Música Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí No pase, si quieres cuando sabes nada, si es que no pase, no digas Ah, no? No Tú en el colegio, ¿verdad? Y vos no lo que estás admitiendo, bueno No, bueno, ¿qué te pasa con Rafa? ¿Qué hago? Vamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta Rafa? Y me llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Creo que no estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo que no es suerte El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Te perdí Te perdí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Te lo digo porque si te gusta Rafa Sos una tarada Más de ese pueblo es un idiota Y se aprovechó la mejor oportunidad de estudiar en un colegio Mira, ¿sabes que lo peor? No solo es el adrenal sino que a todos No hables así, Rafa No tenés ideas ¿Ves? 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta Rafa? ¿No tiene? ¿Y si me gustaría qué? Escutada Eso es lo que me gustaba Que no sepan de hablar Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti